Los regos también como manejarla, a veces es un tanto complicado y sobre todo cuando van a estar tantos días juntos y se van a tejirar. Yo creo que no, eh. Se llevan muy bien. Ya estén esperando. La verdad, la verdad, se llevan muy bien. Estoy sorprendido gratamente. Porque reina la armonía. ¿Cómo los ves, doña Ophelia? ¿Cómo? ¿Cómo los ves? Muy contentas, muy divertidas. Hemos ya pasado por un largo proceso de ensayo, que a veces no hemos estado todas juntas, como dijo Gabriel. Pero ya tenemos tiempo ensayando y creo que nosotros nos divertimos haciéndolo. Eso es una muy buena sesión. Estamos con amigas que hemos estado ya algunas veces juntas y otras todavía no, pero además con una maravillosa escenografía. Es una escenografía que ahorita le vamos a levantar la manta para que la puedan apreciar. Que también está terminada, que realizó Paulina a la vista, que también está aquí hoy con nosotros. Que ha hecho un gran trabajo y que estamos seguros que el público de todo México y de Estados Unidos va a disfrutar esta obra. Porque tiene una enorme producción, tiene un gran reparto. Tenemos, de verdad, la participación de Alexis Ayala haciendo una cohesión especial que va a dar mucho de qué hablar. Mauricio Barcelata alternando con Salvador Cervoni, un personaje también bastante peculiar. Porque a Marcelata le gusta mucho jotear, ¿verdad? Pues creo que es un reparto muy importante y aquí en el Teatro Blanquita, pues contar con la participación de la Sonora Santanera, con 24 bailarines en escena. Creo que va a ser un espectáculo redondo y el mejor regalo para mamá. Estamos muy entusiasmados, producción es Varela y genera música con el señor Darío de León. Hemos hecho una alianza muy importante para diversos espectáculos, siendo el primero de ellos, Bago de Mujeres. Y es por esa razón que abrimos la temporada aquí en el Teatro Blanquita. ¿Sabemos que a Mauricio se le da lo de la jotería? ¿Qué tanto se te da a ti? Porque van a alternar. Ya ves en cuando, cuando me subo al set. ¿Cuando pagan? Cuando pagan me traiciona un poco. No, pues no, es un personaje más, es padre, es un reto para los dos. Está bastante complicado, yo voy a alternar con el señor Marcelata. Y pues bueno, innovar y ampliar la carrera histrónica, ¿no? No sé creo. Salvo a mí. Si no está dominado en nuestra novela, ¿qué piensas de integrar a Jaime y a José? Estoy tan concentrado en Baño de Mujeres que ni nada. No pregúntes, pero en Acapulco. Se juro que ahorita estoy con la cabeza aquí. No, antes de que te lo había contestado, pero ni idea de qué está pasando ahí. Yo hago el único hombre que sale dentro de la obra. Y atrás de los camellinos también. Es el esposo de Ninel, que se llama Carmelo, es un diputado, es una persona que vive abusando del poder y abusa en todos los sentidos. De hecho, es un marido que maltrata a su esposa. Y tengo una participación, como dice el señor Varela, que es una participación especial. Va muy rumbo al final de lo que puede ser la historia con Valeria, que es el personaje de Ninel. Y eso lo van a tener que ver porque entro a sacar a mi mujer delante. Entonces entro con todas las de la ley, que no son las de la ley, para sacarla de ahí. Y me enfrento con once mujeres y uno que otro raro por ahí. Eso lo digo en la paz de molestarnos a ellos, no por crítica a nadie, no es por llevarnos bien. Creo que el personaje que ellos van a hacer es muy importante dentro de la obra porque es como la cereza del pastel. Siempre estos personajes que dan como tanta chispa y tanta vida y tanta alegría. Y habiendo un personaje tan oscuro como puede ser el mismo. ...a la mujer maltratada. Hay sátira política que la hace la señora Merina de una manera extraordinaria. Hay música, hay carcajadas. Se lo van a pasar muy bien. Maño y mujeres creo que es una de las obras más complejas que me ha tocado presentar. Ninel, para hacer tu personaje, ¿hijiste algún tipo de investigación con mujeres que hayan sufrido de abuso? ¿Conoces algún caso cercano? ¿Déjenme cuenta en la iglesia? Sin entrar en detalles, tengo referencias. Es que sí se me meten en polémica, muchísimas gracias. Pero tengo bastante pantoratos para poder desempeñar ese papel de señora Merina. Además de la señora Alexis Ayala, es un gran actor y me maltrata bastante fuerte. Y me va a dar también mucho material para hacerlo vivencial. Gracias. Gracias. Gracias.